¡Suscríbete al canal! Esta vez vengo básicamente a hacer un reto, se podría decir Hoy tengo cursada a la 1 de 1 a 4, 3 horas básicamente Entonces, nada, vine temprano y digo, bueno, voy a aprovechar toda la mañana para poder estudiar Y me puedo quedar toda la tarde después de cursar para seguir estudiando Tipo, para no estar yéndome hasta mi casa y toda la cuestión Así que aprovecho a estudiar de corrido acá Así que nada, básicamente de eso trataría un poco este reto Tipo, tratar el tiempo, no sé cuánto tiempo voy a estar en total Ajino que hasta que termine de estudiar Tengo determinados temas a estudiar que tengo que repasar Porque dentro de 2, 3 semanas tengo parciales Así que, así que nada, me tengo que preparar Y nada, mandarle si ven que estoy muy abrigado Y porque hace una banda de frío afuera Así que nada, espero terminar bien el día Así que bueno, nada Así que bueno, sin más vueltas vamos a darle con esto ¡Gracias! 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 Bueno, ya son las 11 y media Acabo de salir de terminar de estudiar Ahora me voy a dedicar a descansar un rato Voy a buscar algo para comer porque a la una entro a cursar Y nada, la verdad que si no me voy a morir de hambre Así que bueno, voy a ir a buscar algo para comer Y después veo a ver si me alcanzo a estudiar algo Pero bueno, nada, ya estudié bastante Ahora tengo una clase de microeconomía Tengo... es una clase bastante práctico Así que nada, estaré ahí 3 horas Y... y nada, después a seguir Pero bueno, nada Vengo a mostrarles un poco lo que es el fondo A ver Bueno, a la pasada si no... Bueno, a la pasada para hacer un... Bueno, a la pasada para hacer un poco más de tiempo También les puedo dar un recorrido Un pequeño recorrido sobre la facultad Así que bueno, sin más Les muestro un poco a ver cómo es Tipo, la facultad de ciencias económicas Se encuentra en el centro de La Plata Justo en el centro Así que es bastante lío Tipo, no tiene muchos ambientes verdes Por así decirlo Tipo, plantas, árboles, pasto No Es más... mucho más como estructuras No sé Lo van a ver básicamente Tipo, lo único verde que ahora mismo estoy viendo Es lo que tengo enfrente mío Así que bueno, sin más Así que bueno, sin más Me voy Y nada A seguir con la cursada ¡Suscríbete! 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 Y bueno, en esta ocasión Fui a comprar algo para comer Y me terminé comprando Una tarta de jamón, queso, tomate y huevo Y bueno, ahora que terminé de cursar Me fui básicamente de vuelta a la biblioteca Para poder seguir estudiando ¡Suscríbete! 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 y el mail automation Gracias por ver el video. 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 Creo que era el horario que tenía pensado salir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.